Usted dijo que sólo aceptará las recomendaciones que podría emitir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la libertad de expresión si son razonables. Y me pregunto, ¿qué recomendaciones serían razonables para usted? Le doy un ejemplo al contrario. ¿Cuáles son razonables? Después de las calumnias que presentó esa delegación, nosotros presentamos la única alternativa que tenemos. Es un enlace nacional, la verdad. Por ejemplo, sacaron supuestos insultos a la prensa de parte mía y no sacaron todos los insultos de los periodistas contra el presidente Correa. O sea, sacamos una cadena nacional y la presidenta de la Comisión Interamericana mandó un boletín de prensa diciendo que estaban preocupadísimos por claramente la cadena descalificadora contra las personas que fueron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso es irrazonable. ¿Cuándo nos preguntó nuestro punto de vista? ¿Cuándo dice que no es verdad lo que hemos presentado? Porque esa es la clave. Si hemos mentido, se ha dicho la verdad, que no le guste es otra cosa. Entonces, este es un ejemplo de algo irrazonable. Y sobre la libertad de expresión de los atentados. Vea, por aquí anda Elenita. Ella trabaja en Telesur, ahora trabaja en Secretaría de Comunicación. Casi la maten en el 2009. La agredieron con golpe de puño, etc. ¿Cuándo llevaron eso a la SID? Nunca. ¿Cuándo llevaron a la SID las 12.000, los 12.000 casos de injuria contra simples ciudadanos que ha habido en los últimos años en Ecuador? ¿Cuándo dijeron que eso atentaba contra la libertad de expresión? Hasta que se acusó a los poderosos. Se acusó a periodistas y dueños de periódicos. ¿No le parece eso una doble moral terrible? ¿Se reuniría usted con la SID? Usted dijo que están invitados en cualquier momento. ¡Era encantado! ¿Por qué no lo hace de juego unos cuantos pelucones? Pues no sé cómo le llamen aquí. Si son ellos enjuiciados, hasta la SID tiene que tratar su problema. Cuando 12.000 casos de injuria se han hecho en Ecuador en los últimos años, ahí no había ningún problema. Cuando se les enjuicia ellos, tienen que ir hasta la SID. Y por eso yo enseguida, recibiendo sus órdenes, tengo que invitar a la SID al Ecuador. Yo no voy a prestar esa payasada. Pero si la SID determina algo, ¿el Ecuador tiene que cumplirlo por ser firmante? Le insisto, le insisto. Si son recomendaciones razonables, por supuesto. Pero cualquiera cuando quiera... ¿Cuál puede ser una razonable? Póngame un ejemplo, una, dígame. No se me ocurre ahorita, porque hay plena libertad de expresión en Ecuador. Lo que quieren ciertos periodistas y dueños de periódicos es estar por encima de la ley. Nos guste o no nos guste, injuriar, calumniar, es delito en Ecuador. Están enjuiciados por eso, se les dijo, se acaba el juicio si piden disculpas por su error como lo ordena la ética y la constitución de la República. No, a la brava, hasta la SID, que yo retire el juicio, porque es persecución. O sea, aplicar la ley es persecución. ¿Hasta cuándo fue tanta barbaridad? La tensión entre la prensa y los gobiernos, presidente, siempre será complicada, difícil. ¿Cómo hacer que cada uno cumpla con su labor? Gobierno y prensa, sin tener que llegar a como se ha llegado al Ecuador a los estados judiciales. No, pero para eso sirve la ley. Oiga, ¿cómo se procesan los conflictos de una sociedad civilizada? Acá no es por medio de la ley y se conversó y se le iba a hacer el diverso. Oiga, esto es una calumnia, rectifiquen. No, porque somos la mamá de Tarzán. Le metimos juicio y fueron a llorar hasta la SID. Entonces, ya basta, ya basta de esto. ¿Y cómo podemos respetarnos mutuamente? Cada uno cumpliendo su rol y recibiendo los controles democráticos necesarios. Yo me tengo que enfrentar al escrutinio ciudadano cada cuatro años en las urnas y a diario. Pues los medios de comunicación tienen que ser regulados por una adecuada ley de comunicación. Tienen que basarse en claros códigos de ética. Tienen que ser regulados por acción colectiva. La única censura que ha existido en Ecuador y lo podemos probar es la censura interna de los medios. Yo le puedo probar grabaciones donde la doña de un periódico le dice Si ustedes están con el socialismo del siglo XXI, váyanse a su casa. Pero aquí no pueden trabajar. Ustedes que no sean tan hipócritas. Pero también es un tema importante lo que pasó con la revista Barcelona. Hoy apareció este pasquín de cuarta. Esto es una apreciación personal que quizás mis compañeros no compartan. C5N no compartan. A mí me parece que esto es un pasquín de cuarta. Barcelona, la revista Barcelona. Que dice que hace humor. Yo lo que digo es que con algunas cosas no se puede hacer humor. Por favor, poner la imagen del Papa, una foto del Papa, pintarle los labios y ponerle aritos al Papa. Y titular Putazo. La inédita opción por los putos, enunciada por el Vaticano, desata un furor por lo trolo. Y después en la bajada del título, dice Influida por Francisco, la Iglesia Católica se abre por primera vez a sodomitas, invertidos y demás enfermos de homosexualismo. La decisión del sumo pontífice argentino de tolerar afeminados, depravados y tragaleches. Pone fin a siglos de discriminación y condena moral para dar inicio a una era manfloroflendi. A mí, te digo sinceramente, no me causa gracia. Por ahí a vos sí. A vos te causa gracia. A mí, es la primera vez que tengo que decir que un Papa me cae bien. La verdad que me cae barro. Y yo creo que el Papa, además, es mucho más liberal que la mayoría. Y yo no sé si se va a enojar el Papa tanto como vos por eso. Sí, se enojó. Es un tipo muy liberal. Yo te digo que sí. Pero es una revista disruptiva y en el mundo está lleno de... Disruptiva. Bueno, está la directora de la disruptiva revista. Se llama Ingrid Beck. Creo que está en nuestro móvil, ¿no? Francisco, te escucho. Sí, Eduardo, estamos con Ingrid Beck, la directora de esta revista Barcelona, con las repercusiones que ha generado esta etapa, con el título principal, la leyenda que vos recién repasabas en el piso, de putazo. Y esta foto, si se quiere, sugerente, del Papa Francisco maquillado. Ingrid, gracias por tu tiempo. Saber cómo surgió la iniciativa de publicar esta etapa. Bueno, en principio tiene que ver con el debate que se generó en el sínodo de los obispos, en el que se empezó a debatir, al parecer, por las noticias que nos llegaron, las noticias que circulan en los grandes medios, se empezó a discutir una cierta apertura hacia la comunidad homosexual, esto de ver si los aceptan o no como personas, si los aceptan dentro de la iglesia. Y nos pareció que nosotros, como nos movemos, parodiamos a los grandes medios y trabajamos con los discursos dominantes, nos pareció que era un tema del que teníamos que hablar a nuestro modo, ¿no? Eduardo, te escucha Ingrid. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Por qué le faltó el respeto al Papa? No, no, no le falta el respeto al Papa. ¿No le faltó el respeto? No, no le falta el respeto. No, nosotros estamos... Pintándole los labios a una foto del Papa y poniéndole aritos, entre otras cosas, sin ir a las palabras. Pero solamente en esto. ¿Usted cree que a esta imagen no le falta el respeto? No, no, no creo, no. ¿No? No, no, no es intención faltar el respeto, sino parodiar los discursos homofóbicos dominantes. Cuando uno piensa en... ¿Esto le parece una parodia? Sí, claro. No me parece, es una parodia. ¿Es una parodia? Barcelona es una revista que lleva, tiene 12 años, y su modo de comunicación es la parodia. De eso se trata, así fue concebida. ¿No cree que hay un límite para el humor y es la falta de respeto? No, no. No, sí, a la falta de respeto, por supuesto que hay límites. Para el humor, no, no me parece que haya límites porque no... ¿Quién decide qué se puede publicar y qué no? ¿De qué depende? ¿Quién toma esas decisiones? No, yo soy amante de la libertad de prensa, pero creo que hay límites. Hay límites, por supuesto, señora. Mire, a ver, ¿usted haría humor con el holocausto? Sí, lo hemos hecho. Lo hizo. Una aberración. Sí, por supuesto. ¿Usted haría humor con Mahoma? Sí, también lo hicimos. Muy bien, fantástico. O sea, ustedes son gente que le falta el respeto indefinidamente a todos. No, lo que pasa es que lo que usted evalúa como una falta de respeto, nosotros lo evaluamos como una parodia, sí, como es una revista que provoca, que quiere debatir, que se plantea como una manera distinta de ver las cosas en relación a mostrar cómo son los discursos dominantes. Nosotros le hemos vuelto a la información para provocar, sí, para que la gente debata, para que se indigne, para que piense, para que se ría también. Para que se ría. ¿Usted cree que estas cosas causan gracia? No, no tengo idea, no lo evalúo así, nosotros no hacemos chistes. Hasta donde supe hoy, yo le digo sinceramente, señora, yo hablé con usted en la radio, y hasta donde supe, mis oyentes, ninguno se rió. A todos les causó indignación. No, no me llamó la atención porque, sí, me imagino porque no compartimos el mismo público. Sí. Ahora, Ingrid, buenas noches, buenas tardes. Federico Valls te saluda. ¿Qué tal? Hola. Según, a ver, su forma de pensar y los parámetros, ¿qué sería una falta de respeto si esto no lo es? No, no sé, porque nosotros no trabajamos faltando el respeto. Nosotros lo que hicimos con esta etapa fue trabajar con lo que los grandes medios publicaron sobre el signo de los obispos y esta posible apertura a la comunidad homosexual, que ya vimos hoy que no va a ser tal porque hubo un avance de los obispos más conservadores. Digo, todos los medios están publicando, textualmente hoy La Nación publica, podría haber marcha atrás en la apertura de la Iglesia Católica hacia los homosexuales. Nosotros trabajamos con eso y hacemos una parodia. Hablamos de lo que son los discursos dominantes que circulan, los discursos de la discriminación, de la hipocresía. Cuando nosotros enumeramos todos esos adjetivos que son cirónimos de homosexual, o cuando lo que hacemos es parodiar una imagen del Papa, lo que estamos diciendo es, esto es la hipocresía que circula hoy, esto es lo que mucha gente piensa hoy de los homosexuales, que la jerarquía eclesiástica piensa o dice que piensa o manifestó hasta hoy en relación con esta comunidad. ¿Usted, señora, considera que los homosexuales son afeminados, depravados y traga leches? No, eso es una interpretación literal, es una lectura literal. ¿Y entonces por qué lo escribe si no lo piensa? Porque trabajamos con el absurdo, Eduardo, por eso. No, absurda es usted, señora, poniendo esto, poniendo... No, si nos vamos a insultar, no tiene sentido. Se lo digo con humor, señora, se lo digo con humor. Yo le digo, mire, con todo humor le digo, Ingrid, usted es una malnacida. Pero con todo el humor del mundo, ¿sabe qué? Es una malnacida. Qué lástima, ¿no?, que me está diciendo. Sí, pero con humor se lo digo, señora, no se va a ofender. Si se lo digo con humor. No me siento muy cómoda, la verdad, si me dicen malnacida, discúlpenme. No, no, pero se lo digo con humor. Le dije al Papa que es putazo y usted se ofende, señora, pero se lo digo con humor. Pero qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, así son. Es gente que hace humor con los demás, pero no se bancan el amor, el humor justamente, no se lo bancan el humor. Porque hay un... Sí, perdón, digo, creo, coincidimos en que hay una libertad. Falta de humor.